Es lo que hay, tío, la gente no puede ir con mi ley, no puede ir conmigo ¡Viva la libertad, carajo! Y aguántela, Argentina Muchachos, como veis Ya es Navidad No os metéis con mi árbol Y donde os tenéis que meter es en www.quesadamerchan.com Por primera vez en la historia De la marca Hemos vuelto a reactivar todas las colecciones Anteriores, la gran mayoría de ellas Si bajáis, aquí está la del feigoa La del quesito, el pato con la escopeta La galáctica La de Alex de Red Bull, que muchos me decíais Oye, ¿de dónde puedo pillar la de Alex? Que ha ganado con el pecho La Red Bull, que tal, que no sé qué La WASH, esta primera, para los más Uchis del canal, esta también, que muchos Me la pedíais, la de colores La de 3D y También la que ganó la General Rap Con la que ganó la General Rap Fabiuki Las sudaderas, ok, en versión sudadera con Sin campucha, hay un montón de cosas, eh, o sea, ahora sí que Todos los diseños reactivados Hemos mantenido el precio de rebaja Que esa es la otra buena noticia Así que tenéis durante toda esta semana Con motivo del Ciber Monday Para adquirir vuestra RQ en el pecho Hay envíos internacionales Llegamos a todos los países del mundo Llegamos a toda Europa A toda España Incluida las islas Llegamos a toda Latinoamérica A todo Estados Unidos Donde haga falta llegamos Porque RQ es como Papá Noel Si te gastas más de 100 euros El envío es totalmente gratis Así que aprovecha ahora Y suba los puntos que salen a marcha.com Dale para allá Hay gente que de verdad está tomando en serio la imitación a mi ley No puedo más con los putos freestylers O sea, no puede ser Bob Benito de Uruguay alguna vez Digo así nos cavábamos bien a trompadas caritas de personaje de gister de GTA Online Es Mauro González y tiene 20 añitos Y aquí lo ven Tratando de sacar músculos con la de United Bro, me da algo Che, pero ¿Quién carajo es este chabón? ¿Rapeo o qué? Le dicen A ver, es el ropero del 90 Tiene un par de discos piola Y vos sabes que hiciste por el disco Jaja, posta, rapero ¿Por qué no siguió haciendo rap? Yo hago eventos cada vez que puedo Porque los pibes vayan a rapear Ando en la mía haciendo música Haciendo cosas de gente piola No como ese tal Quesada Alzo Ese tal Quesada También Tiene temas de rap Y también posee a gente de la onda Y hace compes Lo que pasa es que la mayoría De los que patrocinan Son abonados Son malísimos y invididos Eso es mentira Compa del chileo Blanda de la cana Y te mueves Así que con todo el respeto Te digo que cierres bien el orto Guachín ¿Qué tenía que ver? Solo dije que sabes Si hacía algo por el Lander Y te lo puedo comer Lo que se le puede defender Ahí dice Ah, ¿y qué hace? No, te lo acaban de explicar Patrocina a gente Lander Y hace compes Sí, rapea XD Se dedica a decir Pelotuleces a propósito Para generar relaciones de la gente Y dice De agarrar la pala Ni hablemos, ¿no? Arre, liberal Saga Trabajo más que tú, niña ¿Qué estás diciendo, Saga? Brother ¿Qué dices? Trabajo muchas más horas Al día de lo que tú Trabajarás en tu vida ¿What? Hortia Cuando se estén cagando de hambre La Saga aparecerá Por ahí y dirá Me cago en las entradas Aguante el hip hop El nuevo CEO de Urban Roosters Es español Vive de Reaccionar Batalla Fan de mi ley Rapea como Lorte Y es alto careta Vale Es alguien que lo conoce Más de 200.000 personas Y a ti ni tu viejo Te reconoce Madre ¿Cómo está el percal, bro? ¿Cómo está el percal, hermano? Pero que hay gente Que se lo ha tomado muy mal, ¿eh? Tiene hasta cara de liber bobo Claro, es que cuando hablas Cuando hablas de política, bro La gente se Se ofende mucho, bro Y más Los progresistas, bro Esto es el límite De la estupidez humana Ojalá hubiese grabado Mi relación a este vídeo O sea, si O sea, ¿por qué? Porque imito a mi ley Ese es el punto O sea, ¿puedo imitar a Massa? Y no puedo imitar a mi ley Dios, enojada de risa Este pelotudo Estamos para el corchazo El cringe que me da Cuando se quiere hacer El argentino Y es el español más pelotudo Nico 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 Amigo Brother Nico Estoy imitando a mi ley A tu presidente A tu presidente ¿Cómo puede ser tan friki La gente que vea Y este chiquelito De donde salía Ni para sacar un papelazo De la pared sirve Que alguien lo tiene Que cagar a bifes Muy bien Humor, ¿eh? Lo pone bien claro, bro Humor Mira, humor 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 Ahí dice el cayó Jaja Hay gente que se lo toma en serio Y solo es humor Literal La gente no puede con mi ley No puede conmigo Viva la libertad Carajo Y aguanta la argentina ¿Qué piensas no puede conmigo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Gracias.